Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up Si tu cuerpo está caliente ya no pares de bailar Oiga señorita me envenenan sus caderas No lo puedo disimular Cuando se me nea se me explota la cabeza No lo puedo aguantar Si te mueves pa' un lado te toco la piel Te mueves pa'l otro te agarro otra vez Baby nunca pares de bailar Shake it up, muévelo Mami no pares de bailar Shake it up, muévelo Mami tú lo vas a meñar Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up Si tu cuerpo está caliente ya no pares de bailar Llegas a la pisa y todo el mundo te menea Te menea, te menea, te menea El ambiente se caliente y todo el mundo te desea Te desea, te desea, te desea Si te mueves pa' un lado te toco la piel Te mueves pa'l otro te agarro otra vez Nena nunca pares de bailar Shake it up, nena muévelo mami no pares de bailar Shake it up, nena muévelo mami tú lo vas a meñar Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up, si tu cuerpo está caliente ya no pares de bailar Ahora yo me acerco me calientan tus caderas Dámelo mami, dámelo así Si tu te vas conmigo yo te formo una demencia Dámelo mami, dámelo así Si te mueves pa' un lado te beso la piel Te mueves pa'l otro te agarro otra vez Nena nunca pares de bailar Muévelo mami, 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 muévelo Uh yeah, uh yeah Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Shake it on nena, muévelo mami, no parece bailar Shake it on nena, muévelo mami, tú lo vas a mainear Shake it up, muévelo mami, no pares de bailar Shake it up, muévelo mami, tú lo vas a menear Shake it up, muévelo Shake it up, muévelo Shake it up, si tu cuerpo está caliente ya no pares de bailar